Vamos ahora con el especialista financiero Manuel Somoza para que nos informe sobre los mercados. Muy buenos días. Adelante. Buenos días, Luis Carlos. Yo te diría que la discusión de los mercados sigue siendo la misma. ¿Qué harán los bancos centrales a partir de febrero? Bueno, sabemos que la Reserva Federal, o creemos que la Reserva Federal, va a incrementar la tasa de interés en un cuarto de punto. Sin embargo, el Banco Central Europeo la quiere incrementar 50 puntos bajos. Y esto tiene muy nerviosos a los mercados. Sin embargo, hoy tenemos bolsas a la alta, el dólar debilitándose, ganando terreno, el euro y el peso. El peso está cotizando a niveles de 18.27, cuando lo habíamos visto, sobre niveles de 18.90 la semana pasada. Hoy es importante, pero en la semana sí sabrá. Mañana sale la inflación de México de la primera quincena de enero y el jueves sale el Producto Interno Bruto de Estados Unidos por el cuarto trimestre. O sea que vamos a tener una semana movidita, aunque lo más importante van a ser los reportes de las empresas. Por ejemplo, va a reportar Tesla, Procter & Gamble, las principales empresas que cotizan en las bolsas de Nueva York. Van a estar reportando esta semana sus resultados del cuarto trimestre del año pasado. Y eso va a enviar a los mercados a su destino final. Es mi comentario, Luis Carlos. Muchísimas gracias, Manuel Somoza, y muy buenos días. Gracias. Gracias.